Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido Si te entra la duda de si tu pareja te quiere o no, lo encuentra extraño, raro Debería ser obligatorio que cuando el amor termine, termine también la relación de pareja Pero no siempre sucede así, antes de poner fin a la relación Se vive un periodo de duda y conflicto e inseguridades Que seguro esto te está pasando a ti Y esto puede acabar con tu equilibrio emocional Porque no reconocemos que se ha acabado el amor No espera que te lo diga Si ves estos 8 señales, es más que obvio de que tu pareja ya no te quiere Es cierto que hay un periodo en el que ni siquiera tu pareja es consciente de que ya no te quiere Pero en el momento en que lo descubra, debería decírtelo Pero no suele ocurrir esa sinceridad Y debe de ser tú la que analice las señales obvias de la falta de amor de tu pareja Pero antes de comenzar con este video Suscríbete al canal para más contenido de psicología, consejo y pareja Dale like, suscríbete, activa la campanita Soy Raymond Parra Número 1 Interés por ti Tu pareja ya no se interesa por ti No te pregunta que tal te ha ido el día de hoy O que tal está Y si lo hace, lo hace sin ganas Por convencionalismo, por costumbre o por inercia Y ni hablar de que te escucha atentamente Cuando le está contando algo que te ocurre Es como si hablara con una pared Número 2 Muestra de amor Puede que te diga te quiero todos los días Como se dice un buenos días O un que ponemos hoy para cenar Pero tienes que fijarte Si ese amor que proclama con palabras se corresponde con los hechos Si te busca Si te toca Si te respeta Si te tiene en cuenta Si te cuida Fíjate en toda la muestra de amor Número 3 ¿Cómo te valora tu pareja? ¿Te sientes valorada por tu pareja? Si la respuesta es no Es posible Que en tu relación falte amor Y seguramente también falte respeto Así que toma medida Cuanto antes No pida amor Ni interés Ni valoración Eso es algo Que tiene que salir de la otra persona Aléjate Si no te valora Número 4 La comunicación Es amor Hablas con tu pareja Porque tal vez Ya ni hablan Ni intentan resolver los problemas A todo te dice que sí Y luego hace a lo que le viene en gana Pero tampoco Es que discutan Porque no le interesa Vuestra relación No habla porque no está interesado En mejorar las cosas Y cuando la comunicación falla Falla todo lo demás Número 5 Prioridad en pareja Sin necesidad De renunciar A la independencia en pareja Te has dado cuenta De que su prioridad Han cambiado Antes buscaba cualquier momento Para estar contigo Se organizaba para tener vida social Familiar Y compartir rato contigo Pero ahora tú estás En el último puesto De su lista De prioridades Te está evitando Número 6 Contar contigo Cuando tu pareja Ya no cuenta contigo Es que se ha acabado el amor No es necesario Que se consulte Sobre todo Como tampoco es necesario Que estés siempre junto Número 7 Lo desprecio Cuidado Porque a veces La falta de amor Llega Acompañada De falta de respeto La humillación Y el desprecio También es violencia Toma nota Así que si supuesta broma O comentarios sobre ti Están afectando tu autoestima Aléjate cuanto antes Número 8 Confianza en pareja Una señal tan obvia Como demoledora De la falta de amor Es la falta de confianza Tú ya no confías en él Y él ya no confía en ti Puede ser por algo concreto Porque se han mentido O simplemente Porque ya no se consideran Como aliado Y compañeros En la vida Si estás viviendo Una historia de amor Ten bien claro Que la historia no es damos Puede ser de dependencia Inercia O adición Pero no es damos Si necesitas saber más Sobre relaciones de pareja No olvides suscribirte a este canal Y activar la campanita No olvides suscribirte a este canal 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 No olvides suscribirte a este canal